Otro programa especial de Vimes Life. Hoy hablaremos de la terapia de duelo. ¿Cuáles son las consecuencias de no superar un duelo? ¿Qué ocurre con esas emociones que quedaron encapsuladas en tu inconsciente? ¿Cómo podemos gestionarlas? Hay maneras de hacerlo. Y también aprenderemos hoy que la terapia de duelo es abarcadora. No solamente se habla de terapia de duelo cuando perdemos o despedimos temporalmente a un ser querido, a un familiar o de un amigo. También hablamos de terapia de duelo en otras circunstancias. ¿Quieres saber a qué nos referimos? Quédate porque durante todo el programa vamos a analizar estos puntos que son de interés colectivo. Seguro que vas a ayudar a muchísimas personas al compartir esta información. Así que danos un me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale a la campanita. Pero no te olvides de compartir este video con familiares y amigos. Así te haces multiplicador de bienestar. Comencemos hablando de qué es la terapia de duelo. ¿Qué es la terapia de duelo? La terapia de duelo también conocida como terapia de pérdida o terapia de luto. Es un tipo de tratamiento psicológico diseñado para ayudar a las personas a enfrentar y superar el dolor y la aflicción, asociados con la pérdida de un ser querido u otras experiencias de pérdidas significativas. Esta forma de terapia se centra en ayudar a las personas a procesar sus emociones. De esta manera pueden gestionarlas, adaptándose a la pérdida y encontrando formas saludables de seguir adelante en la vida. La terapia de duelo es fundamental y relevante en la sociedad actual por varias razones. Aquí te muestro algunas de ellas. Primero, la persona requiere apoyo emocional. La pérdida o despedida temporal de un ser querido o una experiencia traumática pueden ser abrumadoras. La terapia proporciona un espacio seguro para expresar emociones. Y recuerda, al expresar las emociones podrás gestionarlas de la mejor manera. Esto ayudará a la persona en duelo a procesar su dolor y sentirse comprendida. Otra razón importante es que se previenen complicaciones. El duelo no resuelto puede llevar a problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y aislamiento social. La terapia puede prevenir o mitigar y suavizar estas complicaciones. Tercero, fomenta la resiliencia. A través de la terapia, las personas pueden aprender a adaptarse y encontrar significado en su pérdida, en su despedida temporal. Lo que puede fortalecer su capacidad para afrontar futuros desafíos. Cuatro, mejora de las relaciones. La pérdida de un ser querido puede afectar las relaciones interpersonales. La terapia de duelo puede ayudar a las personas a comunicarse mejor y mantener relaciones saludables con amigos y familiares. Cinco, autoconocimiento. El proceso de duelo puede llevar a un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. La terapia facilita este proceso al ayudar a las personas a explorar sus sentimientos y creencias. Seis, redefinición de la identidad. El duelo cambia la forma en que las personas se ven a sí mismas y su lugar en el mundo. La terapia ayuda en la redefinición de la identidad y metas de vida. Séptimo, recursos para el futuro. La terapia de duelo proporciona a las personas herramientas y estrategias para enfrentar el duelo a lo largo de sus vidas. Lo que puede ser especialmente útil en momentos posteriores a la pérdida. En resumen, la terapia de duelo es importante porque promueve la salud mental, el bienestar emocional y la resiliencia de las personas que enfrentan pérdidas significativas en sus vidas. Ofrece apoyo vital en momentos difíciles y contribuye al proceso de sanación y crecimiento personal. Superar un duelo es un proceso emocionalmente desafiante. Y aunque la terapia profesional es altamente recomendable, hay algunas prácticas que puedes incorporar en tu vida diaria que te van a ayudar a lidiar con el dolor. Recuerda, cada persona es única, por eso lo recomendable es buscar el acompañamiento terapéutico si estás pasando por una etapa de duelo. Lo que te beneficia a ti puede ser que te beneficia a ti puede ser que a otra persona no le beneficie al mismo ritmo, en el mismo tiempo. No pasa nada, sencillamente cada persona tiene una historia diferente, traemos códigos, caminos neuronales distintos unos de otros, aunque pertenezcamos a la misma familia, aunque tengamos la misma religión. Todos estos factores se deben tomar en cuenta a la hora de superar un duelo. Aquí tienes una terapia práctica que puede ser útil y que puedes hacerla. ¿Cómo se hace esto? Es importante reconocer y permitirse sentir todas las emociones que surgen durante el duelo. Sea tristeza, ira, culpa o confusión. No reprimas tus sentimientos. En su lugar, acéptalos como una parte natural del proceso. Otra cosa que puedes hacer es hablar con alguien de confianza. Compartir tus pensamientos y emociones con amigos cercanos o familiares puede ser reconfortante. A veces simplemente expresar lo que sientes puede aliviar la carga emocional. De hecho, este punto está muy conectado con el anterior porque es ese amigo, ese familiar, el que va a entender tu tristeza, tu ira, tu culpa, tu confusión. Puedes, de hecho, hablar de cómo te sientes con esa persona sin reprimir tus sentimientos. Ese buen amigo, ese familiar te puede ayudar a aceptar esos sentimientos como una parte natural del proceso. También puedes llevar un diario, escribir un diario puede ser una forma efectiva de procesar tus emociones. Puedes registrar tus pensamientos, sentimientos y recuerdos sobre la persona que has perdido. Esto te ayudará a dar sentido a lo que estás experimentando. Otra parte importante de esta terapia personal es el cuidado que te das. No subestimes la importancia de cuidar tu bienestar físico y emocional. Cosas como comer saludablemente, hacer ejercicio, asegurarse de descansar lo suficiente son importantísimos. El autocuidado puede fortalecer tu capacidad para sobrellevar el duelo. Y aquí es importante que tengas una persona en quien apoyarte. Puedes buscar ese amigo o ese familiar que está dispuesto inclusive a comer contigo, a hacer ejercicios, acompañarte, a hacer los ejercicios regularmente y también a que te recuerde la importancia de descansar lo suficiente. Agrega en tu agenda estos momentos de cuidado personal para que no dejes estas actividades a la deriva. Otra recomendación para esta terapia personal puede ser meditar y respirar. La meditación y las técnicas de respiración profunda pueden ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad. Dedica tiempo diario para centrarte en el presente y calmar tu mente. Ve a la descripción de este video porque allí te dejaré el enlace del programa de cómo aprender a respirar de manera correcta. La respiración diafragmática es un aliado para nuestra salud emocional y física en momentos de duelo también es una herramienta muy valiosa. Además busca apoyo profesional, un coach emocional, un terapeuta especializado en duelo, un psicólogo pueden brindarte orientación y herramientas específicas para lidiar con tu pérdida. Considera la posibilidad de buscar terapia de duelo si sientes que necesitas apoyo adicional. Si llevas a la práctica todos estos puntos que estamos mencionando y aún así sientes que falta algo, que no superas el duelo, entonces considera esta posibilidad de una terapia de duelo. Finalmente puedes establecer momentos conmemorativos. Celebrar la vida de la persona de la que te has despedido a través de estos recuerdos, de estas memorias históricas es valioso. Puedes visitar inclusive lugares favoritos de esa persona, ver fotografías, reunirte con la familia, con amigos en común y poder recordar lo que le gustaba a la persona. Esto puede ser reconfortante y significativo. Te quiero recordar que el proceso de duelo es único para cada individuo y no hay un marco de tiempo específico para superarlo. Unos lo harán en menos tiempo que otros. Sea amable contigo mismo. Busca el apoyo que necesitas para sanar. Si sientes que el duelo está afectando significativamente tu calidad de vida, no dudes en buscar la ayuda de un terapeuta profesional en duelo, un coach emocional o un psicólogo. Seguro que te va a hacer el acompañamiento y la terapia que requieres. ¿Estás disfrutando el contenido de este video? Si no te has suscrito, hazlo. Y recuerda, hazte multiplicador de bienestar. Comparte este video para que otros se beneficien. De esta manera podrás ayudar a muchos que están a tu alrededor que quizás tienen duelos no resueltos. Y si es posible, ni siquiera lo saben. Además, dale a la campanita para que te lleguen los recordatorios y disfrutes del contenido completo que tenemos en Vimes Live para ti y para tu familia. Ahora hablaremos de la pérdida de una mascota. ¿Podemos decir que esto es un duelo? A continuación explicamos este punto. La pérdida de una mascota puede producir sensaciones de duelo. Sí, puede provocar un profundo sentimiento de duelo en las personas. Para muchas personas las mascotas son parte de la familia y establecen conexiones emocionales significativas con ellas. Cuando una mascota fallece es común experimentar un proceso de duelo en ocasiones similar al que se siente por la pérdida de un ser querido. En este punto queremos recordar algo muy importante. Para tu universo craneal, para tu cerebro, duelo es una sola ruta neuronal. No está por separado. El duelo o pérdida de un familiar se programa y alimenta programas en el cerebro de una misma manera. Si el duelo es por una mascota, si el duelo es por la pérdida del trabajo o por otras situaciones similares, va a ir al mismo programa de la pérdida de un ser querido. No estamos haciendo comparaciones ni estamos diciendo que es igual la pérdida de un familiar a la pérdida de un objeto o de una mascota. Estamos diciendo es cómo lo programa y lo guarda el cerebro. ¿Que puede haber más intensidad en unos que en otros? Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, la ruta neuronal de pérdida en el cerebro se alimenta por todo lo que sea duelo o pérdida. Cuando entendemos este punto, entonces podemos entender que cuando una mascota fallece, es común experimentar un proceso similar al que se siente por la pérdida de un ser querido. El duelo por la pérdida de una mascota puede manifestarse de diferentes maneras. Incluyen una tristeza intensa. Muchas personas sienten una profunda tristeza cuando pierden a una mascota que ha sido parte de sus vidas durante mucho tiempo. También hay nostalgia y hay recuerdos. Se pueden experimentar sentimientos de nostalgia y una fuerte necesidad de recordar a la mascota a través de fotografías y recuerdos compartidos. Se experimenta un vacío emocional. La ausencia de la mascota puede dejar un vacío emocional en el hogar, lo que puede ser difícil de sobrellevar. Hay culpa o arrepentimiento en algunos casos. Algunas personas pueden sentir que por no haber hecho lo suficiente por su mascota y que no tomaron decisiones durante su vida, eso les afectó. Por lo tanto, se siente esta culpa o arrepentimiento. También hay negación y shock. Al principio es posible que algunos no puedan aceptar la realidad de la pérdida y se sientan en estado de shock. El duelo por la pérdida de una mascota puede llevar a las personas a aislamiento social, ya que puede ser difícil para algunas hablar sobre su pérdida con otros que no entienden completamente su relación con la mascota. Cuidado con minimizar la pérdida de una mascota en tus amigos, tus familiares, inclusive en tus hijos. Para ellos es muy importante lo que ha ocurrido y si los ves aislados, entonces busca la manera de hacerles acompañamiento. Es importante reconocer que el duelo por la pérdida de una mascota es una experiencia completamente válida y que cada persona lo vive de una manera única. Para algunos, buscar apoyo emocional de amigos y familiares o incluso considerar la terapia de duelo puede ser útil para procesar adecuadamente sus emociones y encontrar consuelo en un momento que para ellos es muy difícil. Es importante que si no somos nosotros los que estamos en duelo, comprendamos a la persona que está pasando por este momento. A continuación veremos que otros acontecimientos pueden requerir una terapia de duelo. Esta no se limita únicamente a la pérdida de un ser querido. Ya vimos que la pérdida de una mascota puede ser otra razón. Es beneficioso en una variedad de situaciones hacerse esta terapia porque las personas están experimentando pérdidas significativas o cambios importantes en su vida y a veces no sienten que requieren una terapia. Aquí vamos a hablar de algunos aspectos donde la persona y su cerebro lo toma como pérdida. Son acontecimientos que pueden requerir esta terapia. Hablemos del divorcio o la separación. La ruptura de una relación matrimonial o de pareja puede provocar una sensación de pérdida, especialmente si la relación era duradera o tenía un profundo significado emocional. Otra cosa podría ser la pérdida de empleo. La pérdida de trabajo puede llevar a una sensación de identidad y seguridad amenazadas, así como a la preocupación por el futuro financiero. Hablemos también de la pérdida de salud. Una enfermedad grave, un diagnóstico médico difícil o una discapacidad pueden provocar sentimientos de duelo debido a la pérdida de la salud o la vida que se tenía antes. Ya hablamos de la pérdida de la mascota. Como mencionamos previamente, la pérdida de una mascota querida puede ser profundamente dolorosa y requiere apoyo emocional. Podríamos también mencionar la pérdida de una amistad significativa. El final de una amistad cercana o una relación de confianza puede generar una sensación de pérdida y desolación. La pérdida de una oportunidad importante. La pérdida de una oportunidad académica, por ejemplo, laboral o personal, que era muy esperada y significativa, puede desencadenar el duelo. En este caso también se requiere terapia. Podríamos mencionar en esta lista la pérdida de una capacidad física. La adaptación a la vida después de perder una capacidad física como la movilidad, la vista, el oído, puede requerir apoyo emocional y ayuda para esa transición. Hay otra pérdida que podemos mencionar aquí. Por supuesto, la pérdida de la juventud o pérdida de independencia. A medida que las personas envejecen pueden experimentar una sensación de pérdida relacionadas con la juventud, la independencia y las capacidades físicas. Aquí es muy importante terapias como la técnica de cinco pasos, que te va a ayudar en el proceso de menopausia y andropausia, por ejemplo. Es importante que tengamos este tipo de terapias a la mano, que las conozcamos o busquemos un profesional que las utilice para que nos ayude en ese proceso. De lo contrario, podrían aparecer síntomas físicos para hablarnos de la pérdida que ni siquiera nosotros conocemos a nivel consciente. Otra pérdida son los cambios importantes en la vida. Cambios como mudanzas, jubilación, nacimientos, adopciones, entre otros. Aunque pueden ser positivos, también pueden desencadenar sentimientos de pérdida y requieren ajustes emocionales. La terapia de duelo puede ser un recurso valioso en cualquiera de estas situaciones que acabamos de mencionar. Puede ayudar a las personas a procesar sus emociones, a gestionarlas, a encontrar apoyo y aprender a adaptarse a los cambios en sus vidas. Es importantísimo reconocer que el duelo es un proceso único y personal. Lo hemos repetido varias veces durante este programa porque es importante tenerlo claro. No existe una única forma de lidiar con el proceso de duelo. La terapia proporciona un espacio seguro para explorar y trabajar a través de estos sentimientos y transiciones. En el siguiente programa vamos a dejar una terapia específica para que puedas trabajar sea cual sea la pérdida que hayas vivido en el pasado o que estés viviendo en este momento. Esa terapia específica la puedes realizar en casa. Recuerda, dale clic a suscribirte, dale clic a compartir y dale clic a la campanita para que cuando esté ese programa ya al aire, tú lo disfrutes. Esta terapia que vamos a compartir te va a beneficiar muchísimo. Y aparte te vamos a dar un regalo especial. Un audio con una terapia de duelo para que la escuches durante 30 días consecutivos. Con estas herramientas te aseguramos que tu proceso de duelo por el que estás pasando vas a superarlo de una manera eficaz a tu tiempo y vas a poder gestionar las emociones que se han presentado durante y después del duelo vivido. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo programa.